El primer paso o paso previo sería solicitar el alta para poder depositar los documentos. Una vez que tenemos esta autorización, nos podemos autentificar como PBI con el e-bus, es decir, el usuario virtual de la Universidad de Sevilla. Para comenzar un envío, hacemos clic en la opción Envíos. Nos aparece una pantalla y hacemos clic en la opción Comenzar un nuevo envío. Lo primero que nos pide el sistema es que seleccionemos la colección a la que enviaremos el documento. La seleccionamos y hacemos clic en Siguiente. En este momento nos aparece el lujo de trabajo que seguiremos hasta completar nuestro envío al repositorio. El primer paso sería describir el documento. Aquí hay una serie de campos que son obligatorios. Como por ejemplo, el autor, el título, el tipo de documento, el departamento, la fecha, el idioma. Una vez que hemos cumplimentado nuestros datos, hacemos clic en Siguiente. En este caso, en el icono de Escribir, lo que tenemos que incluir son los datos de la fuente. Tendremos el título de la revista, el ISSN, si consta de embargo o no, incluso alguna información para el validador del repositorio. Una vez que hemos rellenado los datos, hacemos clic en Siguiente. En este momento, estamos en el paso en el que subimos el fichero o documento en cuestión. Para ello, hacemos clic en Examinar y subiremos nuestro documento en PDF. Una vez que está ya subido, hacemos clic en Siguiente. En este momento, se nos activa el flujo de trabajo, la opción de revisar el envío. Si hubiera algún campo incorrecto, podríamos corregirlo haciendo clic en las casillas correspondientes. Además, en todo momento, podemos ir hacia atrás y hacia adelante en los distintos flujos de trabajo o pasos. Además, también es importante señalar que si le damos a la opción Guardar-Salir, podemos salir del sistema, pero todos los datos que hayamos introducido se quedarán guardados y podemos retomarlos en otro momento. Una vez que hemos subido nuestro fichero y no hay ningún tipo de error, hacemos clic en Siguiente. Revisamos. Hacemos clic en Siguiente. Y ya nos da la opción de la licencia. Seleccionaríamos el tipo de licencia. Tendríamos que responder a estas preguntas. Si tenemos alguna duda, podemos contactar con los encargados del depositorio a través de correo electrónico. Una vez que hemos escogido el tipo de licencia, hacemos clic en Siguiente. Bueno, y aquí él nos pide la licencia de distribución. Entonces, bueno, debemos ver esa información. Si tenemos cualquier duda, podemos contactar con el equipo de gestión del IDUS, que es idus.us.es. En el momento que hagamos clic a la opción Conceder licencia, se nos activará la casilla Completar el proceso. Vamos a hacerlo. Conceder licencia. Completar el envío. Y aquí tenemos nuestro envío completado.